Si por algo los habitantes de la Ciudad de México no batallamos, es por transporte. Hay metro, metrobús, peceras, combis, taxis, servicios de transporte privado, ecobicis y ahora, llegaron los scooters eléctricos. Gracias a la aplicación Green, ahora podrás transportarte montado en un scooter eléctrico, lo cual además de lucir divertido, es menos dañino con el medio ambiente porque lo que menos necesita esta Ciudad de Smog. Green está disponible en Android iOS y lo único que tienes que hacer es descargarla, registrarte y una vez dentro solo deberás encontrar un scooter disponible. Una vez hecho esto y cuando estés ya por subirte al scooter, deberás desbloquearlo ecaneando el código QR del patín y listo. Podrás ir y venir sintiendo la brisa en tu cara, así como la ecobici. Cuando termines tu viaje deberás ubicar una estación para dejar el scooter. Y aquí quizá venga lo único malo de todo esto, solo se encuentran en la Roma y la Condesa. Pero, ¿quién sabe? En una de esas la popularidad crece y pronto veamos a todos paseando en estos patines del diablo. El precio para poder usarlos es de tan solo 15 pesos y los requisitos son cosa de nada, ser mayor de edad y contar con tarjeta de crédito o débito. Lo mejor de esto es que Green está dando viajes gratis a los usuarios primerizos, por lo que si quieres probar qué se siente viajar en scooter, puedes ir ya descargando la app. Green busca ofrecer una opción distinta y amable con el medio ambiente para los habitantes de la gran CDMX. De acuerdo a su descripción, la compañía dice ser una red de movilidad de patines eléctricos que conecta personas de manera simple, divertida y ecológica. La Ciudad de México tiene un creciente problema de contaminación a consecuencia de la gran cantidad de autos que transitan por las calles, por lo que, así como las ecobicis, cada vez se buscan más soluciones para revertir este dilema. La Ciudad de México